La obra ya comienza a tomar sus líneas definitivas y se ve toda la zona de intervención. En el edificio ya se están desarrollando las tareas de todo lo que es el proceso de cubierta, se ve todo el desarrollo de estructuras metálicas, de chapa, o sea, ya finalmente el edificio está tomando toda su forma y a la vez se está trabajando en todas las obras de urbanización exteriores, así que se avanzan en varios frentes, se están viendo las dos dependencias que van a llevar tanto un sector público como una cafetería en la esquina de Villaneda y Coronel Suárez. Y ahora se han comenzado todas las tareas de intervención sobre Coronel Suárez, que en este momento está cortada al tránsito, con lo cual, bueno, siempre pedimos las disculpas del caso, pero bueno, ese tipo de obra de intervención requieren realmente cortarla porque es una zona donde se mezclan tanto lo urbano como la circulación de colectivos, lo que van a ser finalmente las paradas de colectivos en ese sector, así que en este momento se nota este avance en esa tarea. Sobre el área de la terminal se han recambiado la totalidad de los servicios, en este momento vamos a empezar también, se ha recambiado todo el agua, conexiones, cloacas, conexiones, y ahora van a empezar a intervenir tanto fibra óptica como electricidad para dotar a este servicio de un área que está avanzando netamente, rápidamente en lo que sería la parte comercial, pero además presenta dos niveles que tiene otros destinos, así que es una obra compleja, es una obra que realmente abarca una serie de rubros distintos, y bueno, cada rubro requiere su servicio, así que se está atendiendo todo al mismo tiempo, así que bueno, realmente es una obra que viene a transformar puntualmente toda la zona de microcentro y el departamento de San Rafael.